Ahora apunta Se puso a mover la cola y la gallina lo miró A los días la gallina que está de enamorar A los días la gallina que está de enamorar Con su gallo se casó Y sabe lo que pasó Que después se sacudió Que después se sacudió Que después se sacudió Pasando muy de cerca un negrito la observó Pasando muy de cerca un negrito la observó Y queriendo hacer lo mismo fue la punta que bailó Y queriendo hacer lo mismo fue la punta que bailó Hoy este ritmo a todo el mundo le fascina Por eso nos movemos como el pato y la gallina Por eso nos movemos como el pato y la gallina Y para que la sigas gozando Silver, ambiéndate Música Baila punta y los harán 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 Hablo español 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 Hablo catracho Pero español Yo hablo español Yo soy catracho Y lo que quiero es irme a hartar Otro baleadas Y si me invitan algún tamal Y con los aleros del barrio salir pa'l patio Y me voy a armar una foto Hablo español Hablo español Yo soy catracho Yo soy catracho Hablo español Y lo que quiero es irme a hartar Otro baleadas Y si me invitan algún tamal Y con los aleros del barrio salir pa'l patio Y me voy a armar una foto Hablo español Hablo español Hablo español Hablo catracho Pero español Hablo catracho Pero español Hablo español Hablo español Hablo español Hablo español